Nos vamos a quedar con partes policiales con hechos que sucedieron durante el fin de semana. En este caso hablamos de la ciudad de Roldán, una persona demorada por actitud sospechosa. Allí estamos hablando del barrio Cotos de la Alameda en la ciudad de Roldán, allí en Ruta 9 y Pocho son las calles. Allí personal del comando fue comisionado por el despacho de emergencias a estas calles porque había un hombre quemando cables en la vía pública. Cuando llegaron al lugar observaron a este hombre, por lo que procedieron a entrevistarlo, un hombre de 45 años, oriundo de la ciudad de Funes, que él manifestó que los cables que estaba quemando los había encontrado en la calle sin precisar dónde. También llevaba con su mano una carretilla, la que contenía en su interior un televisor 32 pulgadas, también cobre, bronce y una caja con herramientas varias. Cuando el personal policial le pregunta la procedencia de estos elementos, no supo responder, por lo que fue aprendido y trasladado a sede de comisaría sexta por razones de jurisdicción, junto al secuestro de todos los elementos que mencionamos por indagación de procedencia. Esto sucedió en la ciudad de Roldán, como decíamos este fin de semana, en Ruta 9 y Calle Pocho, esto es barrio Cotos de la Alameda.